Amigos de StevenArce.net, tuvimos un fin de semana cargado de emociones Emociones quizá no tan buenas al final, pero emociones al fin y al cabo que nos hace despertar Un hombre que lleva más de 20 años en esto del automovilismo, Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya y Juan Camilo Ortiz están con nosotros, que siempre nos acompañan en el carrusel de Caracol Radio Hablando por supuesto de Deporte a Motor, sobre lo que terminó pasando con Juan Pablo Montoya Dominando durante toda la competencia, la IndyCar y al final pues no se lleva el título Y lo que viene para él, Juan Bueno, gracias Steven, buenas tardes, buenos días a la hora que lo vean Les cuento que sí, es cierto, este fin de semana fue emocionante la competencia Fue una gran carrera, un gran premio, pero lastimosamente para Juan Pablo Montoya no fue tan afortunado Muchos problemas en su equipo, sobre todo en tema de concentración, porque realmente el problema Se presentó cuando Juan Pablo Montoya se accidentó y se estrelló con, bueno, tuvo un toque, un roce realmente Con Will Power, esto le arruinó por completo, primero la estrategia del equipo Para las paradas y todo el tema, porque luego las banderas amarillas también lo complicaron Y además dañó la puesta a punto de un vehículo que estaba muy bien, estaba para pelear las primeras posiciones Pero que después del accidente, al tener que cambiar la trompa del vehículo Pues perdió toda la puesta a punto y el resto de la competencia lo que hizo fue batallar con su propio carro Más que con los rivales, así que pues fue desafortunado Él habló del incidente con Will Power, que fue su compañero de equipo Que es su compañero de equipo Y pues llegaron a la conclusión de que sí, pues ninguno de los dos tuvo realmente la culpa Will Power estaba cuidando un vehículo que lo estaba pasando por la parte externa de la curva Él trató de defender su posición, no se percató que Juan Pablo ya tenía la nariz al lado de él Por eso lo cierra y lo choca Y Juan Pablo pues quería aprovechar la oportunidad de hacer el sobrepaso Porque vio el espacio y pues no lo encontró Así que pues fue lastimoso porque Juan Pablo lideró todo el campeonato, todo el año Y encontrarse que en la última carrera, por tener el doble de puntos Pues se pierde un esfuerzo que se hizo durante todo el año Pues no fue tan feliz para Juan Pablo, pero sabemos que el próximo año Pues va a poder pelear nuevamente si continúa con el equipo PENS Que seguramente estará disputando el título nuevamente el próximo año Completísimo, gracias Juan A ustedes